Bien, ¿se imagina usted esperar años para haber realizado el sueño de tener una casa nueva y mudarse con su familia, pero de repente antes de mudarse la casa se incendia y es destruida en su totalidad? Es frustrante, pero a la vez se agradecería que no pasara cuando ya se hubiera mudado. Con estos sentimientos se encuentra una familia del Condado Pope quienes vieron cómo las llamas consumieron su nueva vivienda. Rodolfo Portillo con la historia. Un incendio estructural destruyó una casa recién construida en Place & View Estate, dejando a sus propietarios tristes, devastados y frustrados. Ante el siniestro que destruyó sus sueños de vivir en una nueva casa. El reporte de bomberos detalla en su resumen que a la llegada atacaron rápidamente las llamas, pero debido al avance del fuego, la casa había sido consumida. Los bomberos continuaron trabajando para sofocar las llamas del fuego y obtener el control del incendio. Ya que también trabajaban para proteger otras casas que rodeaban la propiedad. Después de combatir el incendio durante más de una hora, el comando del departamento de bomberos de London informó al despacho que el fuego estaba bajo control. Sin embargo, permanecieron en el lugar por algunos minutos más para ver que el fuego no tomara fuerza normalmente. Las causas del incendio siguen bajo investigación, pero se cree que se debió a un problema eléctrico a pesar de que la casa estaba nueva. Afortunadamente, nadie resultó herido en el incendio, ya que los propietarios, imagínense usted, aún no se habían mudado a su nueva vivienda. Rodolfo Portillo, Noticias Alcanzas. Noticias Alcanzas. Gracias.